Se ama y se defiende, el agua no se vende, se ama y se defiende. Y así estamos, en pie de lucha, como Puebla en Lucha, que hace un momento acaba de manifestarse. Estamos en lucha porque el 13 de septiembre del 2013, este que ahora dejará de ser el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, que privatizó el agua. Y digo que él fue, porque fue un decreto enviado por el Ejecutivo el que reformó la Ley de Agua del Estado de Puebla. Y fíjense que no hay balance de poderes aquí en Puebla, y no ha habido, sobre todo en este sexenio, que bastó con que presentara el decreto y automáticamente lo aprobaron. Todos los partidos, incluso los de oposición del 2013, aprobaron. Todos, escúchenlo bien, porque tenemos que tener memoria histórica. Así como está aquí los diputados que votaron a favor, está muy claro. ¿Quiénes votaron a favor de la privatización del agua? Y lo más curioso es que al otro día automáticamente en el periódico oficial apareció ya la publicación del decreto que se aprobó. Cuando en muchas otras leyes tardan semanas, hasta meses, para que salga publicado, pues al otro día salió publicado en el periódico oficial. Y búsquenlo, porque ahí está. ¿Qué ha implicado? Ellos elegantemente no hablan de privatización, hablaron de concesión. Pero concesionar, dar la venta del servicio, es primero, colocar al agua como una mercancía. Cuando el agua no es una mercancía, el agua es un derecho humano, es un bien público, es un bien común. El agua no se vende. Y es en ese sentido que empezamos a organizarnos desde el septiembre del 2013 diferentes grupos de ciudadanos. Salimos a la calle, protestamos, presentamos amparos, nos empezamos a organizar. Pero esto no ha bastado para dar marcha atrás y para todos los daños que a tres años, a más de tres años de privatizada el agua, los daños que ha generado esta privatización. Y esto es producto de este gobierno de Rafael Moreno Valle. Por eso reprobamos su administración, por eso planteamos que su administración ha estado orientada a enriquecer y a favorecer a un grupo pequeño de gente cercana a él o de transnacionales también. Y en ese sentido el agua se privatiza. Y al privatizarse, ¿qué fue lo que afectó? Primero, el precio, la tarifa del agua, se incrementó hasta en un 500%, sobre todo en colonias del norte, del sur de la ciudad, del poniente y del oriente. En ese orden se incrementó la tarifa. Automáticamente se incrementó porque pasó de cobrarse de cada dos meses a cada mes. Otra día por la cual se te incrementó fue que hubo cambios de medidor, incluso obligados. Te los cambiaban en un momento donde tú no estabas en la casa. Y eso obligadamente te venía cargado en tu recibo. Otro problema es la falta de transparencia. Porque en el gobierno de Moreno Valle a nadie se le consultaron los cambios. Las reformas que hizo, las impuso. Y en este caso, cuando nosotros solicitamos conocer el convenio a través del cual le dio el servicio a la empresa Concesiones Integrales, lo que ocurrió es que nos dijeron que no nos lo podían dar a conocer. ¿Por qué? Porque estaba reservado por siete años. Porque era una cuestión de seguridad. Imagínense ustedes, como nosotros como ciudadanía, no podemos conocer los términos en base a los cuales se concesionó, se privatizó el agua. Por eso no tenemos más herramientas para defendernos. Pero aún así, como Asamblea Social del Agua, decidimos presentar amparos. Presentamos amparos, de todos los cuales la Suprema Corte de Justicia solo ha retomado uno. Uno que sigue en pie. Y si ese es retomado, basta con ese amparo para echar atrás la privatización del agua. Pero como ciudadanía, tenemos que estar al pendiente, observando y siguiendo las costillas de este gobierno y de esta empresa. Por otro lado, lo que tuvimos que hacer es enfrentarnos a la empresa para defender los derechos colectivamente de los compañeros y compañeras que presentaron en su mayoría. 55% de los casos que tramitamos en el 2016 fueron por cobro excesivo, porque no se ajustaba ni a la tarifa ni al consumo de agua que había tenido la persona. Esos casos fueron ganados por la Asamblea Social del Agua, por la gestión del abogado que ha acompañado el proceso. Y por otro lado, también contarles que hubo otros casos de suspensión y de corte de drenaje. Esos casos fueron en un 60% llevados a través de amparo y fueron ganados el 60% de los 45 casos vía amparo, también vía legal. Y los demás casos fueron presentados vía un recurso administrativo. Y este recurso administrativo se gestionó frente a concesiones, donde la gente no dejó pasar la arbitrariedad, hizo el trámite y exigió sus derechos. La Asamblea Social del Agua exige que el agua sea un derecho humano, que el agua sea accesible, salubre, asequible. Y todo esto tiene que ver con que el agua que llegue a tu casa sea potable. Yo les pregunto, ¿el agua que llega a tu chorro te la puedes tomar? Si te la tomas, te enfermas o te puede pasar algo peor. Entonces es muy importante, es vital que luchemos por la calidad del agua. Que luchemos porque haya plantas tratadoras de agua adecuadamente. Lo que se prometió con Moreno Valle y no se cumplió. Por eso para nosotros es cuestionable profundamente el gobierno de Rafael Moreno Valle. Pero hicimos más cosas y le llamamos a organizarse, a informarse, a movilizarse. El agua es un tesoro que vale más que el oro. El agua es un tesoro que vale más que el oro. También la Secretaría Nacional del Agua, también el compañero José Luis García Bello, servidor. Miren, en la Zafla Social del Agua sesionamos todos los martes quienes, todos los ciudadanos de cualquier nivel, no respondemos a ninguna, a nadie respondemos más que a los ciudadanos. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Luchar por el derecho humano al agua. Por eso traemos y venimos aquí casi cada 15 días o cada semana y seguimos nosotros recolectando firmas para decirle a los diputados locales y a los federales que el agua no se vende, que el agua es un derecho humano. ¿Qué atrocidad cometieron en privatizar, en vender un derecho humano? ¿En dónde se les ocurre? Un derecho humano universal, ni siquiera es nacional, es universal. Y nosotros nos tardamos, desde 2002 Naciones Unidas lo reconoció como derecho humano y apenas lo acaban de reconocer, Mochito, el Congreso que está aquí a la vuelta. Mochito, ¿para qué? Para seguir permitiendo esa venta. Pero de nosotros depende seguir trabajando desde sus casas, desde sus propios escenarios. Así que...